¿Qué mundo el de la mujer? ¿Quién las podrá comprender? Es un mundo de quehaceres, de pasiones y placeres, emociones a granel, lágrimas, risas y fe, en el mundo de mujeres, hoy se vive, hoy se muere. Es un mundo lleno de ternura, contemplando la criatura, que de su vientre brotó. Es un mundo lleno de dulzura, al entregarse en los brazos, del que ama su corazón. Es un mundo alegre, es un mundo triste, un mundo que gira entre la cordura y entre la emoción. Un mundo de mujeres, que falta nos hace, entender lo hermoso, de lo que Dios hizo, cuando las creó. En su mundo la mujer, muchas cosas suele ser, hija amante y primorosa, buena madre, buena esposa, Egoísta, dulce y caprichosa, sus caricias peligrosas, entregada en su querer. Indomables como torbellinos, embriagantes como el vino, ¿quién las podrá comprender? En su mundo hay fiestas, en su mundo hay guerras, al amor se aferran y nunca se cierran a dar un perdón. Mundo de mujeres, no hay que comprenderlas, solamente amarlas, con todas las fuerzas que da el corazón. Mundo de mujeres, no hay que comprenderlas, solamente amarlas, con todas las fuerzas que da el corazón. Mundo de mujeres, no hay que comprenderlas, solamente amarlas, con todas las fuerzas que da el corazón. Mundo de mujeres, no hay que comprenderlas, solamente amarlas, con todas las fuerzas que da el corazón. Mundo de mujeres, no hay que comprenderlas, horrendos, todas las fuerzas que da el corazón. Mundo de mujeres, no ele de mujeres de melancia.